Capítulo 12 Estas son las leyes y las normas que ustedes cuidarán de poner en práctica mientras vivan en la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les da en herencia. Destruirán por completo todos los lugares donde esas naciones que ustedes van a desalojar rindieron culto a sus dioses. En los montes altos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso, demolerán sus altares, destrozarán sus monumentos idolátricos, quemarán sus imágenes sagradas, derribarán las estatuas de sus dioses y borrarán sus nombres de aquellos lugares. Ustedes no deben rendir culto así al Señor, su Dios, sino que irán a buscarlo sólo al lugar que el Señor, su Dios, haya elegido de entre todas sus tribus como morada suya para colocar allí su nombre. Allí llevarán sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y sus contribuciones, sus ofrendas votivas y voluntarias, los primogénitos de sus reces y de sus ovejas. Ustedes y sus familias comerán allí en presencia del Señor, su Dios, y se regocijarán por el fruto de su trabajo con que el Señor, tu Dios, te haya bendecido. No se comporten como nosotros nos comportamos aquí hoy, haciendo lo que a cada uno le parecía bien, porque ustedes todavía no han llegado al lugar del descanso, a la propiedad que el Señor, tu Dios, te va a dar. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor, su Dios, les dé en herencia, cuando los libre de todos sus enemigos de alrededor y vivan tranquilos, entonces llevarán al lugar que el Señor, su Dios, haya elegido para morada de su nombre todo lo que yo les ordeno, sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y sus contribuciones, y lo mejor de sus ofrendas votivas que hayan prometido al Señor. Se regocijarán en presencia del Señor, su Dios, ustedes, junto con sus hijos y sus hijas, sus esclavos y sus esclavas, y el levita que vive en sus poblados, ya que él no tiene lote ni heredad junto a ustedes. Cuídate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar. Ofrecerás tus holocaustos solo en el lugar que el Señor haya elegido, en una de tus tribus, y cumplirás todo lo que yo te mando. Sin embargo, cuando quieras, podrás matar animales y comer su carne en todos los poblados, conforme te haya bendecido el Señor, tu Dios. El impuro y el puro podrán comerla como si fuera gacela o ciervo, pero no comerán la sangre, sino que la derramarás como agua sobre la tierra. En tus poblados no podrás comer el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos de tus reces y de tus ovejas, ni ninguna de tus ofrendas votivas que prometiste, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones, sino que lo comerás en presencia del Señor, tu Dios, en el lugar que el Señor, tu Dios, haya elegido, junto con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, y el levita que vive en tus poblados. Te alegrarás en presencia del Señor, tu Dios, por todo el fruto de tu trabajo. Mientras vivas en tu tierra, no desampares al levita. Cuando el Señor, tu Dios, ensanche tu territorio, como te ha prometido, si decides comer carne, podrás hacerlo como quieras. Si te queda muy lejos el lugar que el Señor, tu Dios, haya elegido para poner allí su nombre, tú mismo podrás matar de tus reces, o de tus ovejas, que el Señor te haya dado, como te he mandado. Podrás comerlas en tus poblados, si así quieres. Las comerás como se come la gacela y el ciervo. Podrán comerla por igual el impuro y el puro. De ninguna manera comas la sangre, porque la sangre es la vida, y no se puede comer la vida con la carne. No la comas, sino derrámala como agua por tierra. No la comas para que les vaya bien a ti y a tus descendientes. Así estarás haciéndolo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, llevarás tus ofrendas y tus dones prometidos en voto al lugar que el Señor haya elegido. Allí, sobre el altar del Señor, tu Dios, ofrecerás la carne y la sangre de tus holocaustos. En cambio, de tus sacrificios, podrás comer la carne, pero derramarás la sangre sobre el altar del Señor, tu Dios. Cumple y obedece todos estos mandatos que yo te ordeno, para que siempre les vaya bien a ti y a tus descendientes, porque estarás haciendo lo bueno y lo recto a los ojos del Señor, tu Dios. Cuando el Señor, tu Dios, aniquile a las naciones cuyos territorios vas a ocupar, cuando las desalojes y habites en su tierra, después de haberlas aniquilado, cuídate de caer en su trampa e ir tras sus dioses, diciendo, yo también daré culto a esos dioses que esas naciones adoraron. No procederás así con el Señor, tu Dios, porque Él considera abominable y detestable todo lo que ellos hacen, ya que hasta llegan a inmolar a sus hijos y a sus hijas en honor de sus dioses.